Miren compas, les voy a compartir lo que ha ocurrido en la Ciudad de México durante la madrugada de este domingo. Fíjense nomás lo que ocurrió, 12 muertos, fue el resultado de varios tiroteos, accidentes y suicidios ocurridos. Fíjense primeramente, y me voy a basar como les digo en esta publicación porque pues ahí muestra la realidad de lo que pasa en la Ciudad de México. Un hombre de 30 años fue atacado a tiros en la Fernando Garcilaso en la colonia Ejército Oriente en Iztapalapa. El afectado fue llevado al hospital general de Iztapalapa donde murió. Una pareja fue agredida con disparos de arma de fuego afuera de una tienda de barrotes en la doctor Mariana Suelda y Manuel Carpi en la colonia Santa María La Rivera en la alcaldía Cuauhtémoc. Ella murió y él resultó gravemente lesionado con un tiro en la cabeza. Fue trasladado al Rubén Leñero. Tres muertos y un herido dejó una balacera en la esquina de las calles Esatlán y Cobre en la colonia Popular Rastro de Venustiano Carranza. Los atacantes lo hicieron desde un vehículo en marcha que huyó hacia Congreso de la Unión y pues ahí están las inutiles autoridades que no lo localizan. Un muerto y un herido dejó un tiroteo en la esquina de las calles Tolteca y Peñón en la colonia Morelos. Los responsables huyeron una moto de marca japonesa conocida que abandonaron en la calle Rinconada. Una pareja murió al estallar la moto deportiva en la que viajaban contra una camioneta en la esquina de Insurgentes y Sonorana, Roma. Ella tenía 25 años y el masculino 30. El conductor de la camioneta, un menor de edad, fue detenido por la policía. Una mujer de 30 lamentablemente se quitó la vida de un disparo en el tórax, según dice aquí. Dentro de una casa en la esquina de la Texcoco y la José Trinidad Salgado en la colonia Juan Escuti en Iztapalapa, allá en los límites con Nesa. Un hombre de 25 años falleció politraumatizado al derrapar en su motocicleta en Tlalpan y División del Norte en la Espartaco en Coyoacán. Y otro motociclista también derrapado en las calles Azalea y Circuito Interior en la colonia Tlatilco en Azcapotzalco. Fíjense nomás. Las primeras, pues obviamente situaciones de riesgo terribles, de violencia. Vamos a contarlo. Tres más uno, cuatro más el hombre, cinco. Seis. Seis personas asesinadas por violencia y dos, tres, tres heridos. Nueve personas atacadas y los demás, pues bueno, lo que habíamos mencionado. Agradecer a Isidro Coro por el resumen que nos está brindando porque obviamente así no estamos buscando por nota. Ahí se los dejo en resumen lo que ha pasado en la Ciudad de México en menos de 24 horas.